Soy Héctor Maugheri, vicedirector de la revista Caras, la revista de las celebridades, la única autorizada para contarte lo mejor todas las semanas. Los más likeados recibieron una distinción por ser los preferidos de la audiencia digital, la emotiva boda de Néstor Grindetti. Además, las hijas de Máxima, Alexia debutó como princesa y Amalia descansó en Venecia. Ingresá al mundo Caras y recorré con nosotros la red carpet.